El cantante grupero Julián Álvarez acudió a la Procuraduría General de la República, la PGR, a acreditar su personalidad y aportar elementos de identificación como dirección y números de contacto. El chapaneco estuvo alrededor de una hora con el titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, la SEIDO, y el fiscal contralabado de dinero, autoridades de la PGR confirmaron también que la presencia del cantante chapaneco y dijeron que no había citatorio sino que él se presentó de manera voluntaria. Las autoridades no han confirmado que haya una investigación en su contra. El cantante fue incluido en septiembre pasado en la lista de la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de personas que han sido prestanombres o testaferros del narcotraficante Raúl Flores Hernández, el tío actualmente recluido en el penal del Altiplano tras ser detenido en julio en Zapopan, Jalisco. Soy Daniel Flores Meneses y esta fue mi crónica.